El Incomparable Y yo no le digo que no Porque me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, me gusta Su cuerpo me gusta, su carita me gusta Me gusta, su cuerpo me gusta A mi flora ella se ajusta Me gusta, ella me gusta Y yo no le digo que no Ella me gusta su poquito, me gusta su paciente Y para más me gusta como grita cuando la dispuente Yo le doy bien duro, pa' que respete Ella sabe que yo soy el mar que la mete La agarro y la aprieto, la cojo y la meto Yo soy el hombre que a ella le pone respeto Ella viene conmigo La agarro de la mano y me la llevo conmigo Me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, me gusta Su cuerpo me gusta, su carita me gusta Me gusta, su cuerpo me gusta A mi flora ella se ajusta Me gusta, me gusta Ella me gusta y yo no le digo que no Ella es radiosa, como una estrella Demasiado de bella, me pone patropella Le dice a sus amigas que yo soy de ella Y que si me mira, pelea con ellas La realidad es que está muerta, conmigo está suelta Es que nadie la ha dado, como yo le he dado Y no es que esté chuletao, aunque yo esté guillao Ella sabe que ahora mismo soy el más pegao Yo no la veo con las ganas Yo no la veo con las ganas Porque me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, me gusta Su cuerpo me gusta, su carita me gusta Y me gusta, su cuerpo me gusta A mi flora ella se ajusta Me gusta, ella me gusta Y yo no le digo que no Yo no la veo con las ganas Yo no la veo con las ganas Y ella quiere jantear Ella me llama de noche para irla a buscar Porque quiere bailar Y yo no le digo que no Ella quiere jantear Ella me llama de noche para irla a buscar Porque quiere bailar Y yo no le digo que no Porque me gusta, su cuerpo me gusta Ella me gusta, me gusta Su cuerpo me gusta Su carita me gusta Y me gusta, su cuerpo me gusta A mi flora ella se ajusta Me gusta, ella me gusta Y yo no le digo que no Ey, yo no le digo que no Si ella es mi baby Y yo soy el incomparable Yadiel, el sufrado Jefra Este es otro de los míos Tembo Music Tsunami Records Lo mejor de mí Ingeniero y High Que se salgan del medio Get on it Gracias por ver el video.